¡Suscríbete al canal! En esta oportunidad vamos a trabajar la guía número 7. El sistema inmunológico. Básicamente, nosotros dijimos que es un sistema corporal que está constituido por una serie de estructuras expresas por todo el cuerpo, tales como vasos linfáticos, órganos linfáticos, tejidos linfáticos, células y moléculas sanguíneas. En la imagen a su costado izquierdo aparece el cuerpo humano con las zonas donde se ubican esas estructuras, esos órganos y tejidos. Las amígdalas, el timo, el vaso, los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos y la médula ósea que es donde se producen glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Que vamos a ver durante esta presentación y que ya hemos visto anteriormente y hemos hablado de diferentes tipos de glóbulos blancos. Acá estamos frente a un mapa conceptual más sencillo que el de la clase anterior, donde se grafica todas las respuestas y los agentes que participan en la defensa de nuestro organismo. Tenemos la inmunidad, primer concepto, que podríamos definir que es el estado de resistencia natural o adquirido que nosotros tenemos frente a determinadas enfermedades o ataques de agentes infecciosos, ataques de microorganismos patógenos y a sus toxinas. Ahora, básicamente, nosotros generamos dos tipos de respuestas. Las respuestas que nosotros generamos son innata o inmunidad innata y la inmunidad adaptativa o adquirida. La inmunidad innata ya es inespecífica, genera una respuesta inmediata y no requiere exposición previa al patógeno. Ahora, incluye las barreras físicas y químicas, incluye células fagocíticas, o sea, en este proceso de fagocitosis, específicamente que estamos mencionando ahí, y una vez que ocurre esta fagocitosis, se desencadena una respuesta inflamatoria y además cuadrofebriles. Por otro lado, tenemos la inmunidad adaptativa o la respuesta de nuestro cuerpo, que se puede decir adaptativa o adquirida, que requiere disposición previa al patógeno, es altamente específica, es decir, reconoce estructuras microbianas determinadas, pudiendo distinguir entre patógenos que se encuentran emparentados. Otra característica de esta inmunidad adquirida es que genera memoria inmunológica, lo que permite reaccionar más rápido o de manera más rápida y eficiente frente a posiciones sucesivas de un mismo patógeno. Ahora, existen dentro de esta inmunidad adaptativa o respuesta adaptativa, dos tipos de inmunidad. La inmunidad celular y la inmunidad humoral, ya, ambas dependientes de leucocitos llamados linfocitos, linfocitos T y linfocitos B. Entonces resumamos, inmunidad innata. Comprende barreras inespecíficas, barreras primarias y secundarias. Ahora, dentro de las barreras primarias tenemos algunos componentes como la piel, mucosas, secreciones, flora microbiana propia. Y dentro de las barreras secundarias, reacción inflamatoria, fagocitosis, sistema de complemento que también ya lo habíamos visto. Ahora, en la inmunidad adaptativa, nosotros dijimos que estaba a cargo de los linfocitos B y T a través de la inmunidad humoral y celular. La inmunidad humoral, ya, cuenta con unas moléculas presentes en la sangre y en las secreciones mucosas. Ahora, producidas por los linfocitos B, estos linfocitos producen los anticuerpos que pueden permanecer en la membrana de los linfocitos o bien ser liberados hacia la sangre. Cuando los anticuerpos reconocen el antígeno, en esto acá, los anticuerpos reconocen los antígenos microbianos, ¿ya? Los neutralizan, la infecciosidad de los microorganismos y los marcan para su eliminación. ¿Ya? Ahora, por fagocitos van a ser eliminados y en el sistema de complemento. Bien, la inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa contra microbios extracelulares y sus toxinas. Un antígeno es cualquier sustancia química, una bacteria, un virus y sus toxinas. Y aquí aparece la imagen del linfocito B. Bien, la inmunidad celular queda a cargo de los linfocitos T. Ahora, en su membrana, estos linfocitos poseen receptores capaces de reconocer antígenos que se encuentran en otras células. Y de esta manera, estos linfocitos T viajan al sitio de la infección y destruyen las células del cuerpo que han sido infectadas por los patógenos y también destruyen algunos tipos de células tumorales. En resumen, acá podemos decir que hay muchos microbios ingeridos por fagocitos que sobreviven al interior de estos. ¿Ya? Sobre todo virus que infectan varias células del hospedador. En estos lugares los microbios son inaccesibles, entonces, a los anticuerpos circulantes. La defensa, entonces, está a cargo de el sistema de inmunidad celular contra este tipo de infecciones. Que fomenta la destrucción de los microorganismos residentes de los fagocitos o la eliminación de células infectadas para suprimir los reservorios de la infección. Y aquí está la imagen correspondiente. Sinteticemos y veamos ahora lo de las barreras defensivas. Las defensas biológicas tratan de impedir la entrada y el desarrollo de agentes patógenos en nuestro organismo. Cuando su accionar no resulta del todo efectivo, el microorganismo se instala y produce enfermedades. Y nosotros nos defendemos a través de barreras defensivas. Las cuales son primarias, secundarias y terciarias. Forman parte de las barreras primarias la piel, mucosas, saliva, lágrimas, flora microbiana. Forman parte de las barreras secundarias glóbulos blancos que fagocitan, ya. Tales como los macrófagos, los neutrófilos. Los neutrófilos son los glóbulos blancos más abundantes, ya. Y un gran número de ellos se encuentran en torrentes sanguíneos. Tienen un tiempo de vida corto. Cuando se produce una infección, los neutrófilos son atraídos hacia esa zona. Migran de los vasos sanguíneos, atravesando sus paredes para fagocitar y destruir el patógeno. Los macrófagos son grandes fagocitos que protegen nuestro cuerpo. Y llegan a fagocitar cerca de 100 bacterias dentro de su periodo de vida funcional. Y también hay algunos macrófagos que patrullan, por así decirlo, los tejidos del cuerpo en busca de agentes extraños. Ahora bien, al tiempo que ocurre este proceso de fagocitosis, se desencadena una respuesta inflamatoria. Entonces, dentro de las barreras secundarias están la fagocitosis, un proceso inflamatorio, y también se produce cuadros de fiebre o febril. Con respecto a las barreras terciarias, las barreras terciarias están mediadas por células especiales que se llaman linfocitos. Tenemos los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T son aquellos que se relacionan con la inmunidad celular y los B con la inmunidad humoral. Los linfocitos B producen un tipo de proteína llamadas anticuerpos. Y en cuanto a los linfocitos T, son responsables de reconocer, son capaces, son responsables de reconocer antígenos que se encuentran en otras células. Ya viajan al sitio de la infección y destruyen las células del cuerpo que han sido infectadas por patógenos y también destruyen algunos tipos de células tumorales. Ahora bien, nuestro segundo objetivo decía describir algunas enfermedades infecciosas. Y para ello, nosotros primero que nada, tenemos que saber lo que son las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son trastornos causados por organismos como bacterias, virus, hongos, parásitos. Muchos organismos viven dentro y fuera de nuestros cuerpos. Normalmente son inofensivos, incluso útiles. Pero bajo ciertas condiciones, algunos organismos pueden causar enfermedades. Y se les llama agentes patógenos o microorganismos patógenos. Algunas enfermedades infecciosas pueden transmitirse de persona a persona. Algunas son transmitidas por insectos u otros animales. Y pueden contagiar a otras personas consumiendo alimentos o aguas contaminadas o estando expuestos a organismos en el medio ambiente. ¿Ya? El medio de propagación también es a él. El SIDA Es una enfermedad infecciosa, infectocontagiosa, causada por un agente transmisible, el virus de la inmunodeficiencia humana, BID, VIH. En ausencia de tratamiento efectivo, el VIH produce un estado de inmunodeficiencia progresiva que es debida fundamentalmente a una disminución de los linfocitos TCD4. ¿Qué es el conjunto de manifestaciones clínicas en el organismo derivada de la pérdida de defensa? Es una enfermedad secundaria a la infección del virus de la inmunodeficiencia humana, BID, VIH. Es la expresión final de la enfermedad, caracterizada por la presencia de infecciones oportunistas y o de ciertos tumores. Aquí yo debo señalar básicamente que el desconocimiento de su causa y de la forma que se contraía esta enfermedad provocó temor en la población. De quienes la padecían fueron muy discriminados. No eran aceptados. La gente pensaba que se podía adquirir por contacto casual, como la mano, abrazar. Y ustedes saben perfectamente que es de contacto directo, a través de los fluidos, transfusión de sangre, jeringas que se intercambian. Esas son las causas más que nada de cómo se puede transmitir. ¿Qué más podríamos decir con respecto a eso? Que el descubrimiento del VIH no fue producto de una casualidad, sino del resultado de un proceso gradual de trabajo de investigación. Ahora, se logró purificar el virus que posteriormente fue llamado VIH. Y este descubrimiento permitió la creación de técnicas de diagnóstico y comprender cómo se transmite el virus e iniciar investigaciones sobre posibles tratamientos. Por otro lado, también tenemos el COVID-19. Que es precisamente la causa de por cuál o del por qué nosotros estamos teniendo las clases online. Producto del aislamiento y las cuarentenas que se han dictado. En el país y en todos los países para prevenir el contagio masivo. COVID-19. El nuevo coronavirus COVID-19. Es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como la insuficiencia respiratoria aguda grave. En la enfermedad se propaga principalmente de personas a personas a través de las gotículas que salen despedidas por la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Ahí cabe señalar que por eso se indica, se sugiere mantener un metro, un metro y medio más o menos de distancia y no tocar objetos que hayan sido ya tocados por personas contagiadas. Ahora, yo los invito a este mini video. Este es el SARS-CoV-2. Pertenece a la familia de los coronavirus y fue nombrado así por las espinas similares a una corona que están en su superficie. El SARS-CoV-2 puede producir COVID-19, una infección viral contagiosa que ataca principalmente tu garganta y tus pulmones. ¿Qué ocurre con tu cuerpo cuando contraes el coronavirus? ¿Exactamente qué hace que desarrolles neumonía? ¿Cómo funcionaría una eventual vacuna? El coronavirus debe infectar células vivas para reproducirse. Veamos un poco más de cerca. Dentro del virus, el material genético contiene la información para hacer más copias de sí mismo. Una cápside le provee una envoltura protectora al material genético a medida que el virus viaja entre las personas que infecta. Una envoltura exterior le permite al virus infectar las células al unirse con la membrana externa de las mismas. Hay espinas de moléculas proteicas que se proyectan desde esta envoltura. Tanto el virus de la gripe común como el nuevo coronavirus usan estas espinas como una llave para entrar dentro de las células de tu cuerpo. Allí, el virus se apropia de la maquinaria interna de las células y las reprograma para que creen los componentes del nuevo virus. Cuando una persona contagiada habla, doce o estornuda, las gotículas que llevan el virus pueden llegar a tu boca o nariz y luego pasar a tus pulmones. Una vez está dentro de tu cuerpo, el virus entra en contacto con las células de tu garganta, nariz o pulmones. Una espina del virus se inserta en una molécula receptora de la membrana de una de tus células saludables. Es como una llave en una cerradura. Esta acción permite que el virus ingrese a tu célula. Un virus de gripe común, contenido en una envoltura hecha de tu membrana celular, viajaría hasta el núcleo de la célula que alberga todo el material genético. El coronavirus, en cambio, no necesita entrar al núcleo de la célula huésped. Puede acceder a partes de la célula huésped llamadas ribosomas. Los ribosomas utilizan la información genética del virus para generar proteínas virales, como las espinas que están en la superficie del virus. Una estructura de empaque lleva las espinas en vesículas, que se unen con la capa exterior de la célula, es decir, la membrana celular. Todas las partes necesarias para crear un nuevo virus están reunidas justo debajo de la membrana celular. Luego, el nuevo virus comienza a emerger desde la membrana celular. Ya con el virus que se esparce en tu cuerpo, ¿cómo desarrollas síntomas de neumonía? Para explicarlo, debemos dar un vistazo a tus pulmones. Cada pulmón tiene secciones separadas llamadas lóbulos. Normalmente, cuando respiras, el aire se mueve libremente a través de la tráquea. Luego, lo hace a través de grandes tubos llamados bronquios, a través de tubos más pequeños llamados bronquiolos, y finalmente, a través de pequeñas bolsas llamadas alveolos. Tus vías respiratorias, así como los alveolos, son flexibles y elásticas. Cuando inhalas, cada bolsa de aire se infla como un pequeño globo, y cuando exhalas, se desinfla. Pequeños vasos sanguíneos, llamados capilares, rodean el alveolo. El oxígeno del aire que respiras pasa a los capilares. Luego, el dióxido de carbono de tu cuerpo pasa de tus capilares a los alveolos, para que tus pulmones puedan liberarse de él cuando exhalas. Tus vías respiratorias capturan la mayor parte de los gérmenes en el moco que está en tu tráquea, bronquios y bronquiolos. En un cuerpo sano, cilios similares a cabellos presentes en los tubos empujan constantemente el moco y los gérmenes afuera de tus vías respiratorias, donde los puedes expulsar al toser. Normalmente, las células de tu sistema inmune atacan los virus y gérmenes que logran atravesar el moco y los cilios. Es entonces cuando tus bronquiolos y alveolos se inflaman, mientras tu sistema inmune ataca el virus que se prolifera. La inflamación puede hacer que tus alveolos se llenen de fluido, lo que le dificulta a tu cuerpo obtener el oxígeno que necesita. Podrías desarrollar neumonía lobar, que ocurre cuando un lóbulo de tus pulmones resulta afectado. También se podría generar una bronconeumonía, que afecta varias zonas de ambos pulmones. La neumonía puede causar dificultad para respirar, dolor de pecho, tos, fiebre, escalofríos, confusión, dolor de cabeza o muscular y fatiga. También puede llevar a complicaciones más graves como falla respiratoria. Esta ocurre cuando respirar se vuelve tan difícil que necesitas una máquina llamada respirador para ayudarte a lograrlo. Estos son los dispositivos que salvan vidas y cuya producción están aumentando las compañías. Que desarrolles o no los síntomas depende de muchos factores, tu edad o una condición existente. Aunque todo esto suena aterrador, los esfuerzos para que se desarrolle una vacuna contra el coronavirus aumentan. Los estudios de otros tipos de coronavirus han llevado a los investigadores a asumir que las personas que se han recuperado de una infección con SARS-CoV-2 podrían estar protegidas de un nuevo contagio por un periodo de tiempo. Pero esa teoría tendría que ser respaldada por evidencia empírica y otros estudios sugieren lo contrario. Hay enfoques diferentes sobre una vacuna potencial contra el coronavirus. La idea básica es que recibas una versión leve del virus. La vacuna expondría tu cuerpo a una versión que es muy débil para generar una infección, pero lo suficientemente fuerte para estimular una respuesta del sistema inmune. En cuestión de semanas, las células de tu sistema inmune generarán anticuerpos específicos para este coronavirus o para sus espinas proteicas. Tus anticuerpos se sujetan al virus para así prevenir que se inserte en tus células. Luego, tu sistema inmune responde a las señales de los anticuerpos, consumiendo y destruyendo así los puñados de virus. Si más adelante te contagias del virus real, tu cuerpo lo reconocerá y destruirá. En otras palabras, tu sistema inmune ahora está preparado. Recolectar la evidencia sobre la posibilidad, seguridad y efectividad de una vacuna es una de las razones que ha demorado el desarrollo de la misma. Ya, eso sería la presentación de este SBT. Y ahora vamos al tercer objetivo. Voy a dejar de compartir, dejar de compartir. Gracias. Gracias.